Dar el servicio de desayuno como un gallo pinto puede ser muy fácil, pero en un proceso de licitación, cada grano de arroz, de frijoles y de otros ingredientes se tienen que definir muy bien. A partir del 12 de octubre de este 2024, el Parque Nacional Chiripó se mantendrá cerrado temporalmente mientras se hace el proceso de contratación de los servicios y actividades no esenciales. Una de esas actividades es la alimentación, por lo que se deben quedar muy claros los términos de referencia en el detalle de la cantidad de productos que se requieren para cada uno de los platillos que se brindan, por ello se deben incluir un estudio, por ejemplo, económico sobre toda la actividad. La etapa del área de conservación, que es la que a nosotros nos corresponde, la hemos cumplido en su totalidad. ¿Qué significa eso? Nosotros hicimos la preparación del expediente, que incluye todo lo que son los términos de referencia, porque siempre hemos recordado que, por ejemplo, en el caso de alimentación, en la parte de alta base de crestones, pues tienen que estar al detalle en los términos de referencia, por ejemplo, un posible oferente, si va a brindar el servicio de desayuno, para poner un ejemplo, el gallo pinto, cuántos gramos de arroz, cuántos gramos de frijoles, cuántos gramos de chile, cuántos gramos de cebolla lleva ese plato, para que entre en igualdad de condiciones con otro oferente, y no vaya a decir que uno pone menos cantidad que el otro, por eso está ofreciendo un menor precio. Entonces, todo tiene que ir bien detallado en lo que son los términos de referencia, ¿verdad? Hicimos un estudio económico para efectivamente indicar que la actividad es rentable, hay un estudio costo-beneficio que se da, tiene que estar también todo lo que es el tema de la actualización del plan de turismo, del plan de manejo, que es la parte, digamos, del elemento que en este caso nos impulsa a desarrollar los servicios y actividades no esenciales. También, hace varias semanas, se cuenta con la aprobación del Consejo Regional y el Consejo Nacional, para subirlo al sistema de compras públicas para el debido trámite. Y algo súper importante, digamos, que tenemos que rescatar es que ya pasó los filtros, en este caso, digamos, de aprobación en primera instancia por el Consejo Regional y en segunda instancia por el Consejo Nacional. Nosotros ya subimos lo que se denomina, digamos, esta primera parte al sistema de compras públicos de Hacienda como área de conservación y viene toda la trimetología a nivel de la proveería institucional del SINAC, que es la que lleva a otros pasos y esperaríamos que ya en los próximos días podamos ya más bien tener, en este caso, los primeros pasos, donde ya los oferentes están revisando las ofertas y preparando, digamos, en este caso, ofertas para después nosotros hacer los estudios. Así mismo, se hizo semanas atrás una explicación sobre este proceso. Los oferentes pueden ser de la zona o fuera, eso sí, los del área tienen mayores posibilidades. Nosotros lo que hacemos es un estudio donde ver si hay interesados y a través de la historia, pues sí hemos determinado que efectivamente diferentes grupos, no podemos mencionar nombres porque es un tema de procesos, pero sí, digamos, a lo largo, digamos, de los análisis que se hacen, en la parte histórica siempre hay varios grupos, ¿verdad?, que están interesados, digamos, en brindar este tipo de servicios. ¿Puede ser propiamente de la zona sur o puede ser de cualquier parte? No, no, podría ser de cualquier parte, digamos, mientras cumpla la normativa, digamos, inclusive podría ser un grupo o podría ser un consorcio, como es lo que en este momento, digamos, se está operando, que es que varios grupos se unen y ofertan, manteniendo las características de sus, en este caso, de su experiencia y todo lo que conlleva la organización de base que representan. Pero lo que se le da y la ley específica es que se le da prioridad a los grupos regionales, los que están, por ejemplo, en la zona de amortiguamiento. Entonces, eso quiere decir que a la hora de hacer la evaluación, posiblemente el que sea de la zona pueda tener, digamos, un porcentaje adjudicado por el tema, digamos, de ser local, pero eso no quiere decir que la licitación no sea abierta y que podría participar de cualquier parte de la región o el país un oferente. ¿Se espera que en octubre se tenga el proceso de licitación? Si todo sale bien, pues la idea más bien es que en octubre ya tendremos que tener un proceso, digamos, ya de adjudicación para un nuevo ciclo. Siempre hemos dicho que podrían participar los contratistas actuales a como podrían participar otros contratistas, ¿verdad? Entonces, lo que hay es un cambio de ciclo, ¿verdad? Porque podría quedarse el mismo o eventualmente podría haber más interesados y desarrollar un proceso. Entonces, nosotros creemos que para octubre ya tiene que estar finalizado el proceso en una licitación que uno llama transparente y limpia, en el sentido de que no haya muchas actividades, digamos, porque todo oferente puede pedir aclaraciones al cartel y puede preguntar y repreguntar sobre el cartel. Como ya son muchos años de experiencia, uno esperaría, digamos, que la tónica sea un poquito menos rígida en cuanto a aclaraciones, pero estarían en margen de ley y en derecho, digamos, poderlas desarrollar y nosotros aclararlas para continuar con el proceso. Cabe indicar que el cierre temporal del parque se hace con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los visitantes, así como para cumplir con las normativas establecidas por las autoridades correspondientes. Los espacios disponibles hasta el 11 de octubre pueden ser reservados, sin ningún problema, a través del sistema de compra y reserva en línea. Además, se espera que este proceso de contratación se lleve a cabo de manera eficiente y oportuna, por lo que el cierre de las reservaciones al Parque Nacional Chiripó será indefinido hasta nuevo aviso. Una vez de que se haya completado la contratación de los servicios y actividades no esenciales, se informará a la comunidad y se reanudarán las reservaciones para ingresar al parque. En este momento, quien brinda los servicios no esenciales a esta área protegida es CRC Chiripó Consorcio Rural Comunitario, que es una organización 100% comunal, la que trabaja en el desarrollo sostenible de las comunidades de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chiripó. A través del contrato con el SINAC ofrecen servicios de alimentación, tienda, alquiler de equipo, hospedaje y traslado de equipaje dentro del área, velando siempre por brindar un servicio de calidad para el turista que les visita. El consorcio está conformado por la Asociación de Desarrollo Integral de Canán de Rivas, Asociación de Desarrollo Integral de Chimirol, Asociación de Desarrollo Integral de Guadalupe, Asociación de Desarrollo Integral de San José de Rivas, Asociación de Mujeres Emprendedoras de Santa Elena, AMESE y la Asociación Cámara de Desarrolladores de Turismo Rural Comunitario Chiripó, la conocida Caturcochi. Cabe indicar que CR Chiripó tiene la concesión de esos servicios hasta octubre de este 2024. Por esa razón, desde el año pasado, el área de conservación La Amistad Pacífico trabaja ya en el correspondiente procedimiento. Para más información y actualizaciones sobre el proceso de contratación de los servicios y actividades no esenciales, la población puede estar atenta a las redes sociales y también a la página web oficial del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Gracias por ver el video.